Mujeres, Poder y Política, y además de eso, hablar acerca de las mujeres y de la democracia. Y creo que mientras reflectimos acerca de la participación de las mujeres y si es posible construir una democracia sin nosotras, sin las mujeres, creo que tenemos que contestar a una o dos cuestiones para que sepamos la necesidad y la actualidad de esta discusión. Lo primero que tengo ganas de hablar con ustedes es si hay la necesidad, si existen razones para reflexionar acerca de una política hecha por mujeres y una conexión, una interconexión entre la idea de las mujeres en la política y la democracia. O sea, ¿hay necesidad? Ese es un tema, ese es un asunto relevante para nuestros pueblos. ¿Por qué empiezo preguntando a eso? ¿Por qué nosotras que estamos en este espacio, nosotras mujeres y hombres que luchamos por la independencia de los países de nuestra región, nosotras que tenemos ganas de mirar a la gente con vivienda, la gente con salud, los niños con escuela. ¿A nosotros interesa el tema de las mujeres en la política? Y yo les contesto que sí. En la visión que tengo yo de la realidad y de cómo se desarrollan las cosas en nuestra región, yo tengo la certeza que las contradicciones que se imponen a nuestra gente son contradicciones que se ordenan o que se establecen a partir del tema económico. O sea, que la desigualdad económica es el tema que tenemos que enfrentar. Pero la realidad es que en mi país y en nuestra región, el tema es que la desigualdad económica es una desigualdad que se queda muy más larga cuando una persona es una persona no blanca. O sea, en mi país una persona negra, en los otros países los indígenas, en mi país los indígenas también, pero digo mayoritariamente los negros y negras de Brasil, los indígenas de nuestra región, son personas que tienen la desigualdad económica más larga. O sea, que inciden en ellos de una manera más relevante. Y las mujeres son las personas de nuestra sociedad, sociedades que viven en situaciones más frágiles. O sea, no es que, yo por ejemplo que soy una marxista, no es que solo es posible contestar e intentar cambiar la realidad de nuestros países solo enfrentando el tema del trabajo y de la dignidad en el trabajo. Porque no es el mismo uno, un hombre que trabaja y una mujer que trabaja. Y los números económicos nos prueban eso. En mi país, por ejemplo, una mujer negra recibe el 42% del sueldo de un hombre blanco. O sea, si están en el mismo trabajo. Entonces, esa es una cuestión relevante a nosotros que intentamos cambiar la realidad de nuestros países. El segundo que les pregunto es, bueno, si hablamos de mujeres y democracia, hablamos de todas las mujeres. Porque el golpe de Bolivia fue conducido por una mujer. La extrema derecha brasileña tiene muchas mujeres entre sus expoentes. Y yo les contesto que sí y no, como todas las cosas de la vida. Luchamos nosotras por todas las mujeres, sí. Creo que sí. Porque luchamos para que todas las mujeres tengan derecho de poner sus opiniones. Pero la verdad es que la diferencia no está en si luchamos por todas las mujeres o no. La diferencia para mí está que nosotras luchamos para que todas las mujeres tengan acceso a todos los bienes que producen ellas. O sea, luchamos no con un feminismo liberal que dice que si una de nosotras está en un posto, está en un trabajo importante, listo, estamos muy bien. No, luchamos para que todas las mujeres tengan comida. Luchamos para que las mujeres que viven la desigualdad de manera más intensa tengan acceso al trabajo. Luchamos para que los hijos de ellas no sean los niños que trabajan. O que sean, como es el caso de mi país, con el tema del tráfico de drogas, que no sean los muertos por el Estado. Entonces, yo creo que en eso está algo, ¿no? Porque no es que no coincidamos en puntos con el feminismo liberal, que sí podemos coincidir con ellos en algunos puntos, como, por ejemplo, el tema de la participación de las mujeres en la política. Ellos defienden que las mujeres estén en la política, nosotras defendemos. El tema es que, ¿para qué defendemos que mujeres estén en la política? Y yo creo que nosotras defendemos que estén ahí para cambiar la vida de todas las mujeres y no solo de algunas de ellas, ¿no? La tercera cuestión que a mí parece relevante que hablemos es, bien, ¿y cuándo las mujeres están en la política? ¿Por qué la violencia política y eso que Gabriel ha definido, por ejemplo, cuando empezamos, que vivo yo y que yo sé que ella ha vivido y vive muchísimo, no por nada, está en México ahora con sus hijos. ¿Por qué la violencia política o existe una violencia política que es distinta o que pasa solo con las mujeres? Y yo les contesto que sí, a ver, si estar en las mujeres en la política para nosotros es importante. Si creemos que la desigualdad tiene el componente de género y el componente racial, creo yo, como componentes que caminan conjuntamente el componente económico. Sí, tenemos claro que, sí, tenemos ganas que las mujeres todas estén en la política, pero para nosotros las mujeres tienen que estar ahí para cambiar la realidad para todas las personas, para todas las mujeres y no sus realidades particulares, individuales. Y entonces en eso existe una violencia, que es una violencia, que solo mujeres que están en ese espacio, en el espacio público, pueden vivir. Y yo creo que sí. El testigo que puedo dar a ustedes es que, bueno, hace desde los 22 años que estoy en el Parlamento y he estado en como ocho elecciones en mi país. Y yo puedo decirles que la violencia política en contra de las mujeres se ha involucrado en conjunto con la extrema derecha en mi país. Por supuesto, ustedes son de muchos países de la región y han visto que los golpes que hemos vivido no tienen nada que ver con la cuestión de género. O sea, lo que han hecho con Rafael y en Ecuador con el Lofer es el mismo que han hecho con Lula en Brasil. Y eso tiene que ver con lo que planteamos, eso tiene que ver con lo que defendemos de sociedad. Lo que han hecho con el compañero Evo en Bolivia no tiene que ver con la cuestión de género, sino con el proyecto que tenemos en común, mujeres y hombres que luchamos por la emancipación de la humanidad. Pero la manera como han hecho con la presidenta Dilma y con la presidenta Cristina, por ejemplo, es de una manera distinta y es de eso que hablamos. O sea, el proyecto que tienen ellos es el mismo. El proyecto en el caso de Brasil que tiene la extrema derecha es un proyecto antipopular, antidemocrático y es un proyecto muy comprometido con los intereses de los Estados Unidos. O sea, antipopular, antidemocrático y no comprometido con el pueblo. Sí, es verdad. Pero cuál fue la manera que ellos han legitimado en la sociedad brasileña el golpe que han hecho contra la presidenta Dilma. Eso es algo que pasó a partir de la violencia política de género, de la misoginía, del odio a las mujeres. Y con eso han involucrado, o sea, en mi país la violencia política de género se ha desarrollado en parcería con el crecimiento de la extrema derecha. Yo voy a repetir, no es que crea que la razón de la extrema derecha sea odiar a las mujeres. No, la razón es la misma en Brasil, es la misma en Ecuador, la razón es la misma en Argentina, en Bolivia. Ellos tienen un proyecto antipueblo, un proyecto que se pone en contra el desarrollo de nuestras naciones, la soberanía de nuestras naciones. Pero el camino, cuando hay una mujer en el camino de ellos, la manera como construyen la narrativa, para decir una palabra que se usa muchísimo ahora en la izquierda, el mecanismo que utilizan para legitimar es el odio a las mujeres. Y yo creo que eso no es algo superficial, sino que tiene que ver con las salidas que ellos plantean para la crisis económica del capitalismo. O sea, creo que en eso existe algo que tenemos que fijar, dicen ustedes, creo. ¿Cuáles son las salidas que apuntan la derecha y la extrema derecha en el mundo? Porque si es verdad que no son el mismo y no son el mismo, también es verdad que tienen un proyecto muy cerca. O sea, si en Brasil tenemos una derecha que se pone más limpia, un poco más hermosa, que no tienen ganas de estar abrazada con Bolsonaro y sus discursos de un odio muy largo, también es verdad que no se ponen contra la agenda económica y la agenda social de Bolsonaro. Entonces, ¿cuál es la agenda que se pone en la derecha y la extrema derecha en nuestra región, sobretudo desde el 2008 con la crisis económica del capitalismo? Es una agenda que pone, bueno, la soberanía de nuestros países deja de existir completamente. Tenemos el tema de quiénes son los trabajadores que están en nuestro continente, en nuestro país. O sea, se tienen buenos soldos o se hacen solo la mano de obra para los países de la economía central capitalista. Pero tenemos en común la idea que el Estado no tiene que existir. O sea, las llamadas salidas de austeridad. Y a mí no me parece que sea casual que, adelante de la más larga crisis de la historia del capitalismo, tenemos que tener eso en mente. A veces me parece que nos olvidamos que en el mundo vivimos. O sea, que creemos que los problemas son tan intensos en nuestros países, la realidad es tan intensa en nuestros países, la lucha y la disputa es tan intensa en nuestros países, que creemos que cada uno de nosotros vive la más mala situación de la región. O sea, y creo que es verdad, vivimos todas situaciones muy, muy malas. Pero la verdad es que existe una conexión en esto. Vivimos en un mundo en una crisis tremenda. Y ellos plantean desde Washington una salida para la región. Y la salida es una salida donde no existimos en cuanto a países. Y nuestros estados no existen. Las salidas de austeridad sacan del Estado, mismo de estados muy frágiles como el Estado brasileño, sacan de ellos la posibilidad de desarrollar políticas sociales. Y en eso creo que tenemos algo que ver con las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres son más libres y más emancipadas a medida que el Estado existe o no existe. ¿Por qué? Porque en nuestras sociedades machistas, quien tiene la responsabilidad por los cuidados, por lo que llaman ahora la economía de cuidados, o sea, son las mujeres. O sea, si un gobierno no aporta recursos en la educación de niños, los y las trabajadoras van a vivir el impacto. Pero la verdad es que son las trabajadoras que van a dejar de trabajar en sus trabajos formales o informales, pero fuera de sus casas. Y eso no es algo nuevo. Kolontai, en el inicio del siglo pasado, antes de la Revolución Rusa, escribía acerca de eso, o sea, que las mujeres tenían una necesidad más larga del desarrollo del Estado. Y entonces, si miramos en lo que apuntan ellos como salidas para una crisis, las salidas son tremendamente malas para todos los trabajadores y trabajadoras, para el pueblo de nuestros países y para nuestros países. Pero la realidad es que las mujeres viven el impacto de las políticas de austeridad de una manera muy más cotidiana. Y en eso creo que reside algo, que está algo muy importante a nosotras. Creo que no es casual que desde el 2008 tengamos cada vez más mujeres organizadas y en lucha en nuestra región y en el mundo. Son las mujeres las que viven los impactos más importantes de la reducción del Estado. Fíjense que Thatcher, cuando estaba en el gobierno británico, o sea, una mujer que no estaba por las mujeres, cuando ella estaba ahí, ha dicho que la realidad es que no existe una sociedad, existen los individuos. Y en eso, como quien dijo, bueno, aceptamos que existan las familias. Pero, ¿qué tiene que ver la idea de que no existe una sociedad? Creo que tiene que ver con la idea de que si el Estado no está para aportar condiciones para que estemos, el problema es nuestro, o sea, no es del Estado. Que nosotras no quedemos con nuestros problemas. Entonces, hay una conexión, hay una agenda, hay una agenda que necesita tener las mujeres con sus papeles tradicionales en sus casas para estar donde el Estado no ha estado o no va a estar más. Y eso tiene que ver con las mujeres que están en la política. ¿Por qué? Porque cada una de nosotras que no está, que no dice, sí, me voy a quedar con el globo de trabajo, no, me voy a quedar en mi casa. Cada una de nosotras que está en el espacio público, como yo he estado, como Gabriela ha estado, como Cristina está, cada una y otras tantas compañeras en México, en Terú ahora, como están en Colombia en Lucha, como están las mujeres de Chile que están tremendas, como están las mujeres en Uruguay, en toda nuestra región, ¿no? Cada una de nosotras es una que acuerda a las otras mujeres que no se puede estar afuera, que no, la responsabilidad por nuestros hijos no es una responsabilidad individual y ni siquiera una responsabilidad que tenemos solo con nuestras parejas. Es una responsabilidad del Estado. O sea, en eso está algo que tiene que ver con la violencia política de género. O sea, nosotras, nuestra existencia en el espacio público cuestiona la desigualdad y cuestiona las salidas que ellos apuntan a la desigualdad y a la crisis económica que el capitalismo vive en el mundo hoy. Hay una otra cuestión que me parece importante poner en eso. Más compleja, no voy a hablar muchísimo acerca de ella, pero creo que tenemos que poner. O sea, ¿qué tiene la extrema derecha que odia tanto a las mujeres? ¿Es posible comprender la extrema derecha sin reflexionar acerca de lo que es el imaginario acerca de la masculinidad en el mundo hoy? Yo creo que no, y yo convivo con una, no voy a decir que es la más mala, porque esa es una competición que, bueno, que no nos suma nada. Pero creo que convivo con una extrema derecha muy fuerte, o sea, la extrema derecha de Bolsonaro. ¿Qué hace con que por la primera vez en la historia de mi país mujeres y hombres tengan opiniones políticas tan, tan distintas? O sea, si las mujeres fueran las que se fueran a votar solas en la última elección presidencial, yo iba a ser vicepresidenta y iba a ser el presidente. Si las mujeres, si las mujeres elegir, 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 elegir solas la alcadeza de mi ciudad, yo iba a hacer la alcadeza en la primera vuelta. Pero al mismo tiempo, si los hombres y los hombres jóvenes, lamentablemente, fueron los únicos que elegicen, que elegicen, un problema ahora acá en mi país conmigo, si las mujeres, si los hombres jóvenes fueron los últimos, los únicos que elegicen, miren, Bolsonaro iba a ser elegido en la primera vuelta. O sea, hay un espacio muy, muy largo acerca de lo que, de cómo eligen hombres y mujeres. Y yo creo que eso tiene que ver con el ideal de masculinidad de los hombres. O sea, la crisis económica atinge a hombres y mujeres, pero la masculinidad es muy, muy conectada con el tema del trabajo, de la idea de proveer las casas, de poner el dinero en la casa. Y en eso hay una violencia, o sea, si el trabajador no tiene trabajo, el trabajador no es un hombre completo en nuestra sociedad machista. Y eso pone, también pone un componente de violencia muy larga en contra de las mujeres. Y creo yo, y en mi país estoy segura, la extrema derecha se relaciona profundamente con eso. Bueno, yo voy a intentar hablar una parte antes de poner a las preguntas de ustedes. Lo último que os haría decir antes de hablar un poco más de mi país y de mi experiencia personal es que yo creo que la realidad es que tenemos que pensar, y Gabriela provoca acerca de nuestros partidos, tenemos que pensar acerca de un nuevo poder. O sea, nuestros proyectos de sociedad tienen que caminar con la idea que el poder político como está no va a lograr cambiar la sociedad como tenemos ganas. Y creo que en eso está un poco de los límites que hemos vivido en nuestra región, casi en el ciclo pasado, pero en los últimos años. Yo creo que no es un equívoco decir que podemos pensar en un poder feminista, o sea, en un poder que emancipe a las mujeres, porque la emancipación de las mujeres es la emancipación de la humanidad. Tiene que ser, o sea, es imposible que las mujeres estén emancipadas sin una transformación radical de cómo se organiza la sociedad, de cómo existe el Estado. Es imposible que las mujeres, las mujeres y todas ellas, no hablo de una, no hablo de mí, no hablo de Gabriela, no hablo de la mujer que ha logrado llegar, porque no se trata de un feminismo para mí, sino para todas nosotras. O sea, si las mujeres están emancipadas, los hombres necesariamente han cambiado muchísimo, porque es imposible, y eso es algo que pasa en mi país ahora, es imposible coincidir las nuevas mujeres que hemos generado en los últimos 50 años con los hombres que siguen los mismos. O sea, si imaginamos la construcción de un poder, de un nuevo poder, que es un poder que digo yo que puede ser, no que vamos a poner como insignia, sino para reflexionar, un poder que sea feminista, que tenga la emancipación de las mujeres, y por lo tanto la emancipación de la humanidad en el centro de su mirada. Yo creo que no vamos a ser contestando a Gabriela eso sin dolor, o sea, sin nuestro dolor, sin el dolor, no físico me refiero, sin rompernos con muchas estructuras consolidadas desde nuestros partidos, sin la parcería con nuestros compañeros hombres, pero también con la convicción que esto no es un tema pequeño. En mi país ahora, en nuestro campo político, y les comparto con ustedes que lo que más me preocupa es nuestro campo político, ¿no? Porque tenemos que tener entre nosotros las cosas arregladas para avanzar. Es de eso que se trata, ¿no? Reflexionar acerca de nuestros límites para apuntar un otro camino. Y creo que tenemos que estar seguros que eso no es una cuestión de la identidad, como dicen algunos. O sea, en Brasil, y no solo en Brasil, yo sé que en el mundo hay un debate muy fuerte acerca de eso, ¿no? Que dicen que las cuestiones relacionadas a las mujeres y a los indígenas y a los negros y negras son cuestiones pequeñas, o cuestiones que no están en el centro de la lucha de los trabajadores, las trabajadoras. Y yo les contesto que la verdad es que siempre que oigo eso, lo escucho de un hombre que está en una posición de poder. Nunca he escuchado eso de una mujer negra que está en una favela, como dicen ustedes, a las periferias de Brasil, luchando para garantizar el derecho a vida de su hijo. Yo no he escuchado eso de un indígena que está en lucha contra el capitalismo en la región de Amazonia. O sea, los que creen que esa es una cuestión menor son los que ocupan las posiciones de poder, mismo en la izquierda. Para mí es imposible imaginar que vamos a tener un Brasil desarrollado si hoy, en mi país, 62% de las mujeres que son madres de hijos hasta tres años no tienen trabajo. O sea, y los hombres, tener o no tener hijos no impacta en nada. O sea, o vamos a poner eso como una cuestión central para garantizar justicia y igualdad para los y las trabajadoras, o vamos a tener un poder político convencional que no va a cambiar la realidad profundamente. Y entonces yo creo que tenemos que imaginar soluciones para nuestros países que tengan la cuestión de las mujeres en el centro. Y nosotras no vamos a aceptar, y es simple, que se hace nosotras. O sea, las mujeres negras en mi país utilizan una frase muy hermosa que dice nada acerca de nosotras sin nosotras. Nosotras somos nuestros países. Tenemos que ser nuestras organizaciones. Nuestras organizaciones tienen que ser los espacios en donde las personas con la vida real, o sea, que viven las contradicciones de países que son gobernados hoy por la derecha. Nuestras organizaciones tienen que ser los espacios de... Me falta la palabra. En Portugal me falta la palabra. Nuestras organizaciones tienen que ser el espacio de acogida de las mujeres, de las mujeres que viven un mundo del trabajo y que además del trabajo productivo, están en el trabajo reproductivo. O sea, y tenemos que, nosotras las mujeres, tenemos que estar seguras que el mundo que vivimos, en el mundo que vivimos, lo que permite el trabajo productivo es el trabajo reproductivo. Y no hago con esto un discurso acerca de la maternidad, de generar los hijos. No, es verdadero eso. Pero no es acerca de eso que hablo. Es acerca de los cuidados de los viejos. Es acerca de los cuidados de los jóvenes. Es acerca de los cuidados de los niños. Es acerca de las cocinas que permiten que los trabajadores coman antes y después de volver a sus trabajos. O sea, lo que permite que el trabajo productivo esté es nuestro trabajo. Y, por lo tanto, es imposible imaginar salidas de desarrollo sin pensar en enfrentar la desigualdad económica y social que viven de manera más severa las mujeres en nuestra región. Yo les comparto que en Brasil vivimos momentos muy, muy duros. O sea, si es verdad que tenemos la alegría, como ha mencionado Gabriela, de, después de una lucha intensa, tener la posibilidad de elegir al presidente Lula, porque él ha tenido muchas victorias judiciales. Ustedes saben, compartimos la misma realidad de otros países de la región. O sea, tenemos un estado judicial en Brasil que ha... ¿Qué es lo que ha permitido que Bolsonaro sea nuestro presidente? Porque hace tres años Lula también estaba en el liderazgo de las encuestas. Pero la verdad es que hoy, después de mucha y una intensa lucha, tenemos la posibilidad de elegir a Lula. Pero es importante que tengamos claro que de hoy hasta las elecciones tenemos más de un año. Y lo que estamos viviendo en nuestro país es un crecimiento del autoritarismo y una democracia cada vez menos democrática. O sea, sé que otros compañeros y compañeras de la región están y han vivido con eso. Pero a mí, a mí como dirigente política de mi país, me cabe decir en todos los espacios que estoy que la democracia en Brasil está denazada. Y si es verdad que en las elecciones tenemos como, y ustedes lo conocen porque con Rafael la pasa del mismo en Ecuador, sin las elecciones tenemos Lula muy, muy adelante de todos los otros candidatos, incluso de Bolsonaro, la verdad es que no sabemos cómo vamos a llegar hasta allá. Si el pueblo está cada vez más cerca de nosotros y nosotras, también es verdad que ellos, la extrema derecha, están cada vez más violentos. Y si son más pequeños, son más radicales. Y que ustedes saben, hemos tenido Lula en el cárcere, hemos tenido Mariel y Franco muertas, tenemos hoy un presidente que dice que no va a reconocer el resultado de las elecciones, sino lograr cambiar el sistema, el mismo sistema que ha elegido él. O sea, es importante que tengamos los ojos muy, muy atentos porque por la importancia regional de Brasil, sabemos nosotros que la importancia regional de Brasil es muy importante y también porque ellos sepen que hemos tenido victorias importantes en la región, lo que ha pasado ahora en Perú, lo que ha pasado antes en Argentina, la posibilidad de tenernos un presidente progresista en Chile, o sea, estamos logrando victorias y creo que eso pone ellos con más ganas de poner las patas en mi país como un espacio de resistencia de la extrema derecha en la región. Así que lo que vivo, Gabriela, que es muy cerca de lo que viviste tú, es la consecuencia de, bueno, de estar en contra de ellos, ¿no? Es la consecuencia de decir que en cuanto estemos, en cuanto existiremos, existiremos en lucha y que solo nuestra lucha es capaz de cambiar nuestras vidas y la vida de nuestro pueblo. es la violencia que tú conoces, que todas nosotras que dirigimos los procesos de nuestros países, conocemos. Y así que agradezco la solidaridad, la solidaridad tuya, de muchas organizaciones de nuestra, de nuestro continente, de nuestra región y seguimos, seguimos en marcha hasta la victoria. Ah, antes, antes de, antes de terminar, yo creo que también no me puedo olvidar de decir la necesidad que tengamos espacios de solidaridad con el pueblo cubano, porque lo que vemos en Cuba ahora, no, no es una, no, no, no es consecuencia de los problemas que tiene Cuba, que si Cuba tiene sus problemas y la prueba que tiene sus problemas es el esfuerzo que el presidente Díaz-Canel está haciendo para enfrentarlos con reformas, que son reformas que están pasando en Cuba ahora. O lo que pasa en Cuba es fruto de un bloqueo criminoso que imponen los Estados Unidos con una política que no, que no, que no cambia, ¿no? Con, con, con Biden, con el nuevo presidente norteamericano impulsionando las manifestaciones desde Washington, o sea, la solidaridad con Cuba es la verdad, la solidaridad, la solidaridad con nuestros pueblos, con la gente que intenta caminar con sus propios pies en nuestra región y la verdad es que ellos jamás han aceptado que tengamos nuestros pies, nuestras piernas y nuestros sueños y por.